Muy buenas familia, aquí estamos en Eastbrook, acabamos de competir. Hoy son días que... Me río porque hay días que las cosas no salen y me sabe mal que la carrera 90 no haya sido la mejor de esta temporada. Pero bueno, hay que aprender. La vida no siempre son las cosas a la primera y siempre salen las cosas todas perfectas, pero sí que es un gran día para aprender, para saber de que las cosas buenas hay que disfrutarlas al doble y cuando no salen bien las cosas, aprender. Y hoy son días, empezando por la lesión, que está mejor que la semana pasada, pero no lo suficiente, y con ese tiempo de salida estoy más cerca del tractor amarillo que de un piloto de esqueletón. Y luego en el pilotaje ha estado bien, un par de errores. Para mí la curva 9 ha salido con un ángulo que no era lo adecuado, tenía que ser más paralelo y se ha cruzado un poco el trineo. Y luego sobre todo el tema de los reglajes. Allí creo que me he equivocado, cuando he llegado a la pista estaba iluviando y pensaba que haría aquaplaning, así que he sido un poco más conservador y luego he visto que el trineo no tiraba. Así que bueno, la verdad es que en este sentido creo que me he equivocado, pero es que es deporte. Cuando vas al límite puedes cometer errores y aún así estoy contento porque estamos aquí, porque lo hemos luchado, porque acabamos el vigésimo cuarto, la última carrera aquí fue el vigésimo tercero y la vida sigue. Hace un mes estaba en casa que no sabía si competiría, hemos hecho tres magníficas copas del mundo donde nos hemos metido en la segunda manga y hoy no ha salido. Pues bueno, lo mejor de hoy, aprender, aprender y aprender. Y la vida sigue, porque dentro de 15 días tenemos el mundial. Así que nada, familia, gracias por empujar el trineo. Me sabe mal por vosotros que no tengáis una segunda manga, pero esto continúa. Aún queda under para muchas carreras. O bueno, menos que antes, pero muchas. Y con esta sonrisa para todos vosotros os deseo un buen fin de semana y no os olvidéis. Semana que viene descanso, el viernes, pero ya la siguiente doble ración de esqueletón que tenemos en el mundial en Alemania. Un beso fuerte y a recuperar la lesión y a preparar ese mundial con fuerza e ilusión. Cuidadaros mucho. Buen fin de... ¡Gracias!